Vámonos con esto bonito, bonito y dice de la siguiente manera y suéltale bonito ¡Ey! Imponentes De tierra azteca ¡Oya, oya, oya! ¡Qué hay mi yaquesita! ¡Oye! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en su hora Y cuando ella baila cumpia es que la vez se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en su hora Y cuando ella baila cumpia es que la vez se enamora ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirejita ¡Ay, mi yaquesita! 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 Y suena, 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 imponés De tierra mixteca ¡Y suena, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en su hora Y cuando ella baila cumpia es que la ves enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y ok, 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 andamos en la recta final, vamos y caballeros Muchas gracias por haberse conectado en estas rutas de fecha Vamos a montarles más temites bonitos, temites chibones para todos ustedes Y se llama Teresita, ay, chiquitita Cuerpo de una cinturita de gallina Caminando por la calle me encontré A una linda morenita platicando con su nombre Pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita platicando con su nombre Pregunté y me dijo Teresita Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Caminando por la calle me encontré A una linda morenita platicando con su nombre Pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita platicando con su nombre Pregunté y me dijo Teresita Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Caminando por la calle me encontré A una linda morenita platicando con su nombre Pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita platicando con su nombre Pregunté y me dijo Teresita Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Que juya, que juya Que juya, que juya Y suéltale bonito y sin ponerte Ay Y condenados y condenadas Aunque andamos al cien al millonazo Con todos ustedes en esta linda noche Es amor Ay, que doy, que doy, que doy A ver el charonquito bonito para todos ustedes en esta linda noche Quiero decirnos y condenados Y condenados